Gloria En medida de su pecho La patria del mañana Se puede edificar Soldados de Colombia La luz de vuestras armas Es un reflejo heroico Del sol de Boyama Que al proyectarse en medio De espadas y banderas Las sendas de la patria Por siempre alumbran Gloria, gloria al soldado Y que su fama corra Por el sol arca Programa para la ceremonia De transmisión de manto Del batallón especial energético Vial número 8 Mayor Mario Serpa Acuesto Honores a la bandera de guerra Los honores a la bandera de guerra Simbolizan la más alta Demostración de fervor Y amor patrio En sus colores Está representada la patria Es el más elocuente Es el más elocuente de nuestros símbolos La bandera de guerra Se lleva al campo de combate Y ante ella los soldados Juramos defenderla Y si es necesario Ofrendamos nuestras vidas Enalteciendo nuestro honor Y nuestras virtudes Razón por la cual La bandera de guerra Es nuestra patria misma Invitamos a los asistentes A colocarse de pie Y entonar las notas marciales Del himno nacional De la república De Colombia Batallón atención Fuerre Al hombro Orre Honores A la bandera de guerra Obtención presente Orre A la bandera de guerra Los asistentes Los asistentes Los asistentes En Navidad El suco del olor, el pecho de mi mamá, el pecho de mi mamá. Toda la vida se sienta, con un hielo mar, el suco del olor, el pecho de mi mamá. El suco del olor, el suco del olor, la libertad su lixo de mi mamá, el pecho de mi mamá. ¡A la verdad! 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 Juan Carlos Vargas Tervajal, comandante de la Cipacuante Brigada. ¡Atención presente! ¡Arre! Atención presente! ¡Arre! 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 Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, Ministerio de Defensa Nacional, Resolución Ministerial Número 2013-5640-0357-73, del 30 de mayo de 2013, por la cual se traslada a un oficial superior del Ejército Nacional. El comandante del Ejército Nacional, el comandante del Ejército Nacional, en uso de sus facultades legales, en especial la que le confiere el artículo 109, capítulo número 3, de la Constitución Política de Colombia, artículo 84, literal E, numeral 1 y 99, del Decreto 1790 de 2000. Artículo 1. Trasládese a un oficial de las Fuerzas Militares, a la unidad que en este caso se indica así. Señor Teniente Coronel Alexander Monroy Corredor, al Batallón Especial Energético Vial Número 8, Mayor Mario Serpa Cuesto, como comandante. Firma, Señor General Sergio Mantilla Sanmiguel, comandante del Ejército Nacional. Presentación y reconocimiento. Hace la presentación y reconocimiento, el señor Coronel Juan Carlos Vargas Carvajal, comandante de la decimacuarta brigada. El órgano ejecutivo, mediante resolución ministerial, 77, 73 del 30 de mayo del 2013. Ha designado al señor Teniente Coronel Alexander Monroy Corredor, como comandante del Batallón Especial Energético Vial Número 8, Mayor Serpa Cuesto. Sin tal virtud, todo el personal lo obedecerá, acatará y respetará en todos los actos del servicio como fuera de él. Señor Teniente Coronel Alexander Monroy Corredor, puede asumir el mando como comandante del Batallón Especial Energético Vial Número 8. Asumo el mando del Batallón Especial Energético Vial Número 8. Luego, se los parte al señor Coronel Juan Carlos Vargas Carvajal, comandante del Batallón Especial Energético Vial Número 8. ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Abre! ¡Mantayor! ¡A inspección! ¡Gloria! ¡Gloria el soldado! Y que su fama corra por el solar nacido En crónica y cantar Y que sólo a la resia Medida de su bello La patria del mañana se puede edificar Soldados de Colombia La luz de vuestras armas Es un reflejo heroico Del sol de Boyacá Que al proyectarse en medio De espadas y banderas Las sendas de la patria Por siempre alumbrará ¡Gloria! ¡Gloria el soldado! ¡Gloria! ¡Gloria el soldado! Y que su fama corra por el solar nacido En crónica y cantar